Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, dice así ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte, por el bautismo a fin de que como Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva hay varios pensamientos que quiero compartir con ustedes esta noche ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? vamos a hablar primero de la muerte muerte es contrario a la vida todos nosotros hemos nacido para vivir todos nosotros hemos nacido con vocación de vida al ser humano naturalmente le gusta vivir le encanta vivir ¿por qué? fuimos creados para la vida no fuimos creados para la muerte aunque la vida sea la peor de las vidas aunque la vida sea una vida de miseria de limitaciones, de pobrezas, de dificultades, de dolor, de enfermedad, de traición, de violencia cuando llega el momento de morir el ser humano se agarra desesperadamente de la vida hasta un suicida en la mitad del proceso de suicidio se arrepiente solo que ya es tarde porque nadie quiere morir el ser humano fue creado con vocación de vida pero la muerte entró infelizmente la muerte entró y cuando estoy hablando de muerte no estoy hablando de la muerte eterna estoy hablando de la muerte vamos a pensar un poco esta noche en el misterio de la muerte todo empezó en el jardín del Edén Dios les dijo a Adán y Eva no toquen el árbol porque si ustedes tocan van a morir infelizmente ellos tocaron mi pregunta para ustedes esta noche es la siguiente ¿murieron o no murieron? a ver traten de descubrir ¿murieron o no murieron? si murieron ¿cómo siguieron hablando? ¿cómo cosieron hojas de higuera para cubrirse la desnudez? ¿cómo tuvieron hijos? ahora voy a preguntarles de nuevo Dios les había dicho no toquen del árbol de la ciencia del bien y del mal porque si tocan van a morir ellos tocaron mi pregunta ¿murieron o no murieron? murieron pero no es la muerte instantánea ojalá que hubiesen muerto instantáneamente porque si hubieran muerto instantáneamente ya no habrían sufrido por eso dicen que la mejor muerte para morir es la muerte de accidente de avión en cinco segundos estás muerto la peor muerte es la muerte de cáncer vas muriendo, muriendo, muriendo y no mueres pero el avión en cinco minutos cuando el avión se desploma en cinco minutos murió, moriste ya no sabes nada de nada cuando el avión cae al suelo ya hace rato estabas muerto ojalá que Adán y Eva cuando pecaron hubieran muerto ya se acabó ya no habría dolor no habría sufrimiento no habría miseria no habría nada pero la muerte querido no es una muerte instantánea es una muerte en el gerundio morir muriendo muriendo cada segundo cada minuto cada hora cada día cada año vas muriendo 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 lo peor del pecado no es apenas la muerte eterna porque la muerte eterna querido pues ya es definitiva ya no sabrás nada de lo que suceda estarás muerto no vas a disfrutar de la vida eterna pero estarás muerto no tendrás conciencia de nada lo peor de la muerte es que el diablo te va matando 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 todos los días mata tus sueños mata tu familia mata tus hijos a través de las drogas de los vicios de la promiscuidad mata tus planes mata tu salud mata tu vida financiera llega un momento en que no tienes más ganas de vivir porque el diablo te va matando 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 yo estaba durmiendo una madrugada y el teléfono solo miré el reloj una y poca de la mañana agarré el teléfono medio dormitando ¿quién es? y una voz ronca decía así usted es la última persona con quien hablo porque cuando cuelgue me voy a matar me desperté ¿quién eres? no interesa quién soy me voy a matar le digo calma ahí pero ¿por qué te vas a matar? ¿saben lo que dijo? porque la vida que vivo no es vida pero estaba hablando conmigo ¿cómo no es vida si estaba hablando conmigo? ah querido es que la vida no es un periodo de tiempo en que tu corazón bate que tu pulmón respira no, no, no la vida no es andar no es comer yo te pregunto ¿estás vivo? no sé porque muchas veces tú escuchas esa expresión esta vida no es vida esta vida es un infierno ¿para qué vivo? la vida no tiene sentido sin Cristo y todo comenzó en el jardín del Edén cuando ellos tocaron el árbol de la ciencia del bien y del mal empezaron a morir lentamente muriendo hoy día querido nosotros no nacemos para vivir nacemos para morir cada día vamos muriendo cada día que pasa nos aproximamos de la muerte eso no es vida pero esa es la consecuencia del pecado porque el salario del pecado la paga del pecado es la muerte y ahora viene Pablo y dice porque todos nosotros hemos pecado y si todos nosotros hemos pecado el pecado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos merecemos morir, no hay justo ni siquiera uno. Todos aquí, yo, tú, todos, estamos condenados a la muerte. A la muerte eterna y al morir muriendo, al morir lentamente. Se te mueren las células, se te mueren los cabellos, se te muere todo. Ahora, como el ser humano no fue creado para morir, sino para vivir, él no quiere morir. Señor, estoy condenado, he pecado, merezco morir, pero como fui creado por Dios originalmente para la vida, no quiero morir. Me resisto a morir, huyo de la muerte, pero el pecado, la paga del pecado es la muerte, yo pequé y tengo que morir, ahora no quiero morir. Entonces voy a Dios y le digo, Señor, por favor, perdóname, no quiero morir, por favor, no quiero morir. ¿Y qué hace Dios? Si Dios mirase desde el cielo a los hombres y dijese, así, ah, está bien, no quieres morir, entonces puedes irte. Estás libre. El diablo agarraría a Dios y le diría, espera un poco, no dices que tu palabra es eterna, no dices que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre, no dices. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? La paga del pecado es la muerte. Y ahí, el hombre no pecó, ahora porque te dice, no quiero morir, ya le dices, está bien, ándate. Tú ves como el enemigo agarra a Dios en su palabra, porque si la palabra de Dios es eterna y la paga del pecado es la muerte, entonces el hombre pecó, tiene que morir. Pero el hombre no quiere morir y Dios tampoco quiere que el hombre muera, porque aunque el hombre pecó y merece morir, Dios lo ama. Y esta es una cosa que tienes que entender, querido, que Dios te ama, que Dios te ama mucho. Ya lo dijo y lo voy a repetir, tú no puedes hacer nada, 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 nada para que Dios te ame, porque Dios ya te ama sin hacer nada. Y tú tampoco puedes hacer nada, nada, nada para que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios te amará hasta el fin. Dios te ama. Cuando ando por la vida, por el mundo, encuentro gente que me pregunta, Pastor, ¿cómo Dios puede amarme? Mire mi vida, soy una miseria, soy una basura, no valgo para nada. En las alturas de mi país, ahí en Perú, un hombre me decía, Pastor, ¿cómo puede Dios amarme? El poco sueldo que gano lo gasto con mujeres, con bebidas, maltrato a mi esposa, maltrato a mis hijos. ¿Cómo Dios puede amarme? Yo no sé cómo Dios puede amarte. Una cosa sé, Dios te ama. Y Dios te ama mucho. Ahora, Dios te ama y no quiere que mueras. Pero tú no quieres, tú tampoco quieres morir. Pero su palabra dice, la paga del pecado es la muerte. Y tú pecaste, tienes que morir, pero no quieres morir. Y Dios te ama, tampoco quiere que mueras. ¿Qué hace Dios? Ahí aparece la persona maravillosa de Cristo. Porque Dios, Cristo se presenta ante su Padre y le dice, mira, déjame ir a la tierra como hombre. Voy a hacerme hombre y voy a ir a la tierra y vivir como un hombre. Y Jesús vino a este mundo y nació de la Virgen María, anoche hablamos de eso, como un niño indefenso. Y vivió como un ser humano. Y fue tentado en todo como un ser humano. Querido, no hay una tentación que tú tengas que Jesús no haya tenido en su vida. De donde el enemigo te ataca a ti, a Jesús lo atacó. No hay una tentación que tú tengas. Y Jesús tuvo una tentación que nosotros jamás tendremos. Quiere decir, además de que fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, Él fue tentado en una tentación más. ¿Qué tentación? Es que Él era hombre, pero era Dios. No dejó de ser Dios, pero era completamente hombre. Pero siendo completamente hombre, era completamente Dios. Es un misterio. Entonces, muchas veces, la tentación para Él no era sólo ir atrás de las cosas de esta vida. La tentación para Él era usar sus poderes de Dios. Porque cuando vino a la tierra, hizo un trato con su Padre. Que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Por eso el diablo, en el desierto, le dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Tratando de hacer que saque el poder de Dios que tenía dentro de Él. Pero Él no podía, porque le había dicho a su Padre, voy a la tierra y voy a vivir como un ser humano. No voy a usar mis poderes divinos. Entonces, Jesús, además de todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él tuvo una tentación más que nosotros jamás tendremos. Porque nosotros no somos Dios. Y Él sí, Él tenía la tentación de usar sus poderes divinos. Pero fue tentado en todo y sin pecado. Él, casi al final de su vida en esta tierra, dijo, ¿Quién me redargulle de pecado? ¿Quién apunta un pecado en mí? No hay pecado en Él. Entonces, ahora Jesucristo se presenta ante su Padre y le dice así, Padre, en tu palabra hay un principio. El hombre que peca tiene que morir. Pero de ese mismo principio se desprende otro principio. El hombre que no peca merece la vida. El hombre que peca merece la muerte. El hombre que no peca merece la vida. El ser humano pecó, tiene que morir. Yo fui a la tierra como hombre y no pequé. Por más que fui tentado en todo, entonces yo gané la vida. Ahora yo quiero ser un, en tu, en la palabra no hay algo que no diga que yo no puedo ser un intercambio. Entonces, la muerte que, la vida que yo gané, porque fui tentado en todo y no caí, se la voy a dar al hombre. Y la muerte que el hombre merece, porque él pecó, la voy a tomar yo para mí. Y fue eso lo que sucedió en la cruz del Calvario. Te voy a explicar de otra manera, con una ilustración. Mira, unos días antes de que matasen a Jesús, había un delincuente llamado Barrabás. ¿Te acuerdas de él? Un hombre malo, violento, matador, ladrón, asesino. La policía de Jerusalén lo buscaba, Barrabás. Y lo agarraron. Y cuando lo agarraron, toda la sociedad quedó feliz, porque pensaron así, ahora sí. Va a morir el enemigo. Ahora podemos salir en la noche tranquilos, que ya no nos va a hacer nada. Él ya está preso. Y fue juzgado y condenado a la muerte. En aquel tiempo, los peores delincuentes eran condenados a morir clavados, vivos, en una cruz. A veces tú no te das cuenta, porque nosotros decimos así, Jesús murió en la cruz. Sí, pero ¿qué significa Jesús murió en la cruz? Era la más cruel y sanguinaria muerte que podría existir. Porque mira, primero, antes de clavar a un hombre, primero... y la más cruel y sanguinaria muerte que podría existir. Y ahora sí, Jesús murió en la cruz. No, antes de clavar a un hombre, primero. Y ahora sí, Jesús murió en la cruz. Gracias por ver el video. Le preparaban la cruz, porque si el ladrón midiese dos metros, no podría ser clavado en una cruz de 1.50. Entonces la cruz tenía que tener su tamaño. Entonces una vez condenado el ladrón, llevaban las medidas al carpintero. Ahí el carpintero preparaba la cruz, tanto de brazo, tanto de largura, tanto de altura. Él llevaba la cruz, agarraba su dinero y se iba. Ahí estaba la cruz. A Barrabás le hicieron eso. Ahí estaba la cruz de Barrabás. Seguramente abajo en el pie, también el carpintero colocó cruz para Barrabás. Ahí estaba la cruz de Barrabás, con las medidas de Barrabás, con el nombre de Barrabás, todo listo para Barrabás. Esa muerte de cruz era terrible. Porque querido, nadie muere porque le hacen un hueco aquí y otro hueco aquí. Ni porque le hacen un hueco aquí y otro hueco aquí. Porque estos no son puntos vitales. Si te clavas en el clavo aquí, ahí sí. Si te clavas en el clavo aquí, tal vez. Si te clavas en el riñón, quién sabe. Pero aquí, nadie muería. Era de propósito. Le colocaban el clavo en puntos que no eran vitales. Entonces, levantaban la cruz. Y con el peso del cuerpo del delincuente, las carnes se rasgaban. Y ahí se quedaba ahí. Semidesnudo, clavado en la cruz. La sangre chorreando. Ahora, la ley de esos días, no permitía que se le dé comida. Ni agua. Todo lo que se le podía hacer, es pasar un poco de algodón con vinagre en la boca. Nada más. ¿Y cuánto tiempo quedaba ahí colgado el delincuente? Dependía. ¿Dependía de qué? De la resistencia. Uno fuerte, lleno de vida, de energía, podía durar tres, cuatro, cinco días. Ahora, miren el drama. El hombre colgado, de hambre. De día, el sol lo quemaba impiedosamente. En la noche, el viento helado de la noche lo castigaba como un chicotazo. El hombre estaba ahí, sangrando. La sangre se le secaba en los brazos. Las moscas venían, se le posaba en el rostro. El pobre no podía hacer nada, no podía moverse, no podía hacer nada. Muriendo de hambre, de dolor. Había un momento, a veces un día, dos días, había un momento en que el ladrón, el delincuente, le decía a la gente, por favor, mátenme ya, mátenme. Denme la estocada final, no aguanto, mátenme. Pero no lo mataban. Porque esa condenación de crucifixión era planeada al propósito. Porque cuando el delincuente estaba colgado ahí pidiendo, mátenme, ahí venía el papá de la chica que había sido violada por el delincuente. Y le decía, y ahora, ¿te acuerdas lo que le hiciste a mi hija? Miserable, muere. Un día, dos días, tres días, el pobre ya no sabía qué hacer. Era una muerte cruel. Era la peor de las muertes planeada para los peores seres humanos. Y Barrabás era uno de ellos. Y ahí estaba la cruz de Barrabás. Pero ese día agarraron a Jesús. Y Jesús no le había hecho mal a nadie. Pero lo condenaron a la muerte de cruz. Sin que hubiese hecho mal a nadie. Ahí aparece Pilato. ¿Te acuerdas de Pilato? Pilato quería salvar a Jesús. Él pensó así, ¿qué hago? ¿Qué hago para salvarlo? Y él pensó, ah, ya sé. Mañana es fiesta. Y en días de fiesta, tenemos la costumbre de soltar a un delincuente. Y como tenemos a Barrabás, ah, ya sé lo que voy a hacer. Mañana voy a llevar a Jesús y a Barrabás. Y le voy a decir al pueblo, ¿a quién quieren que suelte? Y como Jesús no les ha hecho nada, y Barrabás es un terrible delincuente que hace mal, todos van a querer que suelte a Jesús. Y yo logro lo que quiero. Al día siguiente, ahí fue Pilato. Y dijo, en días como este, soltamos a un preso. Aquí tengo a Cristo y a Barrabás. ¿A quién quieren que suelte? Y cuando el pueblo respondió, Pilato casi enloqueció. Porque el pueblo dijo, suelta a Barrabás, crucifica a Cristo. Pobre Pilato ya no podía hacer nada. Los soldados vinieron, soltaron las esposas, las algemas, las cadenas de Barrabás. Barrabás quedó suelto. Ya no había tiempo para prepararle una cruz a Cristo. Además, ahí estaba una cruz ociosa. Porque Barrabás quedó suelto. Yo creo que en este mundo, quien entendió de verdad lo que quiere decir Jesús murió por mí, fue Barrabás. Porque cuando Barrabás quedó suelto, seguro que se dio en la cara, se peñizcó. ¿Qué pasa? Estoy soñando. Es verdad, yo, el delincuente, el matador, el violento, estoy libre. Y ese Jesús que no le hizo nada a nadie, va a morir en mi lugar. Yo imagino que antes de irse, Barrabás se acercó a Jesús y le dijo, Señor, gracias, gracias. Y se fue. Estaba libre. Aquella tarde cuando Jesucristo subió la cruz del Calvario, Él no estaba cargando su cruz. Porque a Jesús, nadie jamás le preparó una cruz. Porque Jesús nunca mereció una cruz. Y tú me vas a decir, aquella tarde estaba cargando la cruz de Barrabás. Mentira. Aquella tarde estaba cargando mi cruz. ¿Por qué? Yo pequé y estaba condenado a muerte. Pero le digo a Dios, no quiero morir. Y Dios dice, pero la palabra dice que el pecado merece muerte. La obediencia merece vida. Tú pecaste, tienes que morir. Sí, Señor, pero yo no quiero morir. Y Dios dice, yo también no quiero que mueras. ¿Y qué hacemos? Ahí aparece Jesús. Y dice, yo voy a morir la muerte del hombre. Y mi obediencia se la regalo a Él. Para que Él merezca la vida. Y la desobediencia de Él, la tomo yo. Yo voy a morir en lugar de Él. Para que entiendas esto, te voy a contar una historia del pastor H.S.M. Richards. Que fue el fundador del programa La Voz de la Profecía en inglés aquí en los Estados Unidos hace muchos años. Ya murió. El hijo estaba hasta poco, pero también ya está jubilado. Ese pastor cuenta la historia de su vida. Y él dice que cuando era adolescente, así muchachito de 10, 12 años, inquieto, le gustaba entrar a la chacra del vecino y robar las manzanas del vecino. Y un día el vecino fue a la mamá y se quejó. Oye, su hijo me está robando las manzanas. Y la mamá se quedó avergonzada y agarró una vara. Una vara y le dijo, mira hijo, ¿estás viendo esta vara? Sí, mamita. Escuche una cosa. Tú no puedes volver a robar las manzanas del vecino. Porque si tú haces eso, la próxima vez, yo te doy cinco veces con esta vara. ¿Estás escuchando? Sí. ¿Qué dije? Que si voy nuevamente me das cinco veces. Entonces, ¿está claro? Está claro. Y él cuenta, pasó un día, pasó dos días, pasó tres días, y las manzanas del vecino estaban más rojas que nunca. Y un día entró, cogió cinco manzanas y volvió. Y cuando vuelve al patio, ¿a quién encuentra ahí? La madre con la vara en la mano. Inmediatamente las manzanas cayeron al suelo. Él comenzó a llorar. Mamita, perdóname. No hay perdón, hijo. Nosotros teníamos un trato. Si entrabas, te daba. ¿Sí o no? Sí. Entraste. Entonces, tiene que haber castigo. Pero mamita, por favor. No, hijo. Teníamos un trato. Sí, mamita, pero... Hijo, teníamos un trato. Dice que él cayó arrodillado, llorando. Mamita, perdóname. Ahora, ¿qué madre no se conmueve cuando ve a su hijo arrodillado pidiendo perdón? Y la madre le preguntó, hijo, ¿no quieres recibir el castigo? No, mamita. Entonces, solo hay una manera. ¿Cuál es? Levántate, hijo. Él se levantó. Y la madre le dijo, ahora toma la vara en tus manos. ¿Para qué, mamita? Toma la vara en tus manos. Él tomó la vara. Y la mamá se volteó. Y le dijo, ahora, hijo, tú me vas a dar cinco veces en mis espaldas. Porque hubo pecado. Tiene que haber castigo. Tú mereces el castigo. Pero yo te amo. Y yo voy a sufrir el castigo. Y eso es lo que hicimos en la cruz del Calvario. Cada vez que nosotros decimos, Dios mío, perdóname. ¿Sabes lo que estamos diciendo? Señor, yo pequé, merezco morir. Pero no quiero morir. Y Jesús dice, ¿ah, no quieres morir? No, Señor. Solo hay una manera. ¿Cuál es, Señor? En lugar de que yo te clave a ti por tus pecados. Tú me vas a clavar a mí. Por tus pecados. El pastor Richards no tuvo el valor de castigar a su madre. Pero tú y yo tuvimos el valor de clavar al Señor Jesucristo. Cuando yo era niño, mi madre tenía un libro llamado Primeros Pasos. Era un libro con historias de la Biblia y muchas figuras. Y ahí estaba la crucifixión de Cristo. Y yo era pequeñito, cinco, seis años. Le preguntaba a mi mamá, mojita, ¿quién es este que tiene la cruz aquí? Y ella me decía, hijo, ese es el buen ladrón. Y este aquí, el mal ladrón. Y este del centro. Hijito, ese es Jesús que murió por nuestros pecados. Y estos que están abajo, ¿quiénes son? Y ahí mi madre se llenaba de cólera. Y me decía, hijo, esos son los malditos soldados que mataron a Cristo. Y toda mi vida yo crecí pensando que eran los soldados que habían matado a Cristo. Hasta que un día, herido por el pecado, tuve que levantar los ojos y decir, Dios mío, perdóname. Y en ese momento entendí que quien clavó a Cristo no fueron los soldados, fui yo. Porque la única manera de librarme de la muerte es clavando al Señor Jesucristo. Desde que el pecado entró, el diablo te está matando lentamente. Porque la vida que estás viviendo no es la vida que Dios quiere. Ganando ocho dólares por hora, eso no es vida, querido. Dios quiere mejores cosas para ti. Tu hogar destruido, peleando de día, de mañana con la familia. Eso no es vida. Sin documentos, con miedo a la policía. Eso no es vida. Enfermo, sin tener dinero para pagar el remedio. Eso no es vida. Dios quiere vida para ti. Pero es que el enemigo te está matando todos los días, poquito a poco. Te va matando. Ojalá te matase de una vez. Pero no. Te mata como el gato mata al ratón. ¿Ya viste alguna vez como el gato mata al ratón? Es una muerte cruel. Juega. Lo echa para aquí, lo echa para allá, lo echa para aquí. Lo muerde. Pero ojalá que lo mordiese. No lo muerde. Lo muerde para dejarlo herido. Y después lo deja. Y se hace al tonto. Se hace al que está durmiendo. Y el pobre ratoncito mira. Y piensa que el gato está durmiendo. Y va. Se va yendo. Se va yendo. Y cuando ya piensa que puede correr, comienza a correr. El gato de un salto lo agarra. Y nuevamente lo mordizca. Y lo tira. Y eso es lo que el diablo hace contigo. Le prometo. Dios mío. Ahora ya nunca más. Esta es la última vez. ¿Cuánto te dura tu promesa? Una semana. Dos semanas. Ahí el diablo te agarra de nuevo. Te asfixia. Te amarra. Te esclaviza en el vicio. En esto. En aquello. En la bebida. El cigarro. La droga. Eso no es vida. Y ahora tú le dices. Señor. Yo quiero vivir. Por favor. Dame la vida. No quiero la muerte. Y entonces Jesucristo te dice. Solo hay un camino. Para que tú no mueras. ¿Cuál es ese camino? Ya no esclavarlo a él. Eso es lo que Pablo dice. En el texto de esta noche. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir. Cuando tú entras aquí al tanque del bautismo. En el momento que estás. Entrando al agua. Es como si en la cruz. Tú estuvieses muriendo. La muerte de Cristo en la cruz. Te sirve para ti. Cuando tú mueres aquí. No basta creer para ser salvo. No basta creer para ser salvo. Porque Santiago dice que los demonios también creen. Y hacen más. Tiemblan. Pero no se van a salvar. Pero no se van a salvar. ¿Por qué? Porque no basta creer. Marcos 16, 16 dice. El que creyere y. Ese será salvo. El problema del diablo es que cree. Mas tiene miedo de agua. El que creyere y fuere bautizado. Y Pablo viene ahora y dice. Y en el momento que eres bautizado. Estás siendo bautizado. En la muerte de Cristo. Y así como Cristo murió y resucitó. Cuando tú también entras aquí. Sales resucitado. Para una nueva vida. Ahora estabas andando aquí. Destruido. Vida financiera acabada. Vida familiar a los pedazos. Los hijos por un lado. Los vicios. La desgracia. La promiscuidad. Cuando eres bautizado. La muerte de Cristo te sirve. Ya no necesitas morir. Porque Cristo murió en por ti. Y tú te apoderaste de la muerte de Cristo. Al entrar al agua. Y cuando sales del agua. Sales para novedad de vida. Ahora vas a caminar. Ya no en la dirección de la muerte. Sino en la dirección de la vida. Por eso el bautismo no es una opción. Porque tú tienes dos caminos. Porque todos pecamos.